Hola, hola, ya cómo se ve, ¿no? Ese camino quisiera tomarlo hasta el... Se me hace que se acaba. Es donde están los árboles de limones. El Fermín dice que por allá vive. Está bonito el día, no está haciendo calor ni frío, está bien como a mí me gusta. Estoy presumiendo esta camisa roja que me la encontré en ese bello contenedor hace días atrás y hasta ahorita... Hasta ahorita la estoy presumiendo. Ay, ay, ay. Ay, Fermín, Fermín. Les puedo decir de que recen por mí, que gane el amor, que él sea valiente, que me ame. Yo lo voy a amar mucho más y vamos a salvar el mundo. Aquí no es donde agarro agua, mira, allá, allá, en el Boise Girls Club, la luz. Pero aquí no estoy muy agradecido con los bellos bomberos. Está bonita la camisa, desde el fútbol. Ok, un minuto nomás. Hasta luego.